La historia se llama La armadura de la bodhichitta. Geshe Lamsan nos cuenta que Geshe Shekawa era un ser muy muy especial. Nos cuenta que en una ocasión Geshe Shekawa estaba en lo alto de la montaña haciendo retiro en solitario. Y un día un espíritu vino a molestarlo. Pero cuando el espíritu entró a la casita de retiro y vio a Geshe Shekawa sentado en el cojín, cubriéndose la cara con las lágrimas cayendo en sus mejillas, no pudo hacer nada y salió. Cuando el espíritu va bajando por la montaña se encuentra con otro espíritu. Se saluda y el espíritu que va subiendo le dice, pues mira, me he enterado que ahí en la cima de la montaña hay un meditador y voy a hacerle daño, a molestarle un poquillo. El espíritu que justamente venía bajando de ver a Geshe Shekawa le dice, ni subas, no subas, no gastes tu energía yendo allá arriba. Porque Geshe Shekawa es un ser que nos estima más a nosotros que a sí mismo. Su amor es tan inconcebible, tan, tan grande, que no se le puede hacer daño. También Geshe Lamsa nos cuenta en esta misma línea otra historia. No de Geshe Shekawa, pero sí de un meditador que al igual estaba en su casita de retiro y vino un espíritu a hacerle daño. El meditador estaba meditando en la vacuidad y cuando el espíritu entró en la casita para molestar al meditador, no lo encontró. Es como si hubiera puesto una capa invisible que el espíritu no podía verlo. Y eso es gracias a contemplar la vacuidad. Entonces, estas historias Geshe Lamsa nos las cuenta para decirnos lo importante que es la bodhichitta. Y si nosotros queremos protegernos de daños de espíritus o de magias o de cualquier otra cosa, hay que cultivar la mente de la bodhichitta porque es la mejor armadura. O si no, la vacuidad.